¿Y saben cómo comienza el hogar seguro? El hogar seguro comienza con el amor a los niños y con que no haya violencia en el hogar. Con buen ejemplo a los niños. Así es como comienza. Fíjense que, a ver les voy a contar rápido, anoche yo vine de Taiwán, hoy entre las 6 de la mañana porque fuimos a buscar recursos para una carretera importante, unas ambulancias, una serie de cosas que van a venir. Pero hice escala en Los Ángeles y ahí llegó el cónsul y hablamos de los que han estado deportando. Y me contaba él y me dijo, mire, de los guatemaltecos que ya tienen años aquí, no están deportando. A los que deportan son a los que los para la policía y los encuentra que van manejando con tragos. Entonces allá los paran y se los llevan. Y cuando les piden los papeles y miran que no tienen papeles, aunque ya tenga 5 o 10 años, lamentablemente, por tomarse los tragos los deportan. Ya les han dicho, mire, si quieren tomarse el trago, tómeselo en su casa. Pero ya no salga, ya no maneje, porque si no lo van a parar y lo van a deportar. Y la otra cosa me dijo, ¿sabe por qué deportan? Por la violencia en la familia. Y me contó de un caso. Un guatemalteco que tiene 20 años de estar allá, Fils. 20 años. Ya sus hijos nacieron allá, estudiaron allá. Prácticamente han hecho su vida. Y lo capturaron porque hubo una denuncia que había violencia en la familia. Y cuando lo llevaron allá, le encontraron que todavía no tiene sus papeles bien. Entonces lo estaban prácticamente en el proceso para deportarlo. Y llegó el cónsul y fue a hablar con él, porque él decía, no, yo no le pegué a mi mujer. Entonces el cónsul llegó y le dijo, mire, dígame la verdad. A ver, dígame la verdad, porque si es cierto que usted no le pegó, yo tengo un caso aquí para traer un abogado y defenderlo, y que no lo vayan a deportar después de 20 años. Y ya después, cuando vio las cosas serias, le dijo, mire, le voy a contar la verdad, le dijo el señor. ¿Sabe qué le dijo? Solo una manada le pegué nada más en la cara. Ahí en Guatemala, allá sí le pegaba, dijo. Imagínese. Esas son las cosas que no pueden seguir. Eso no puede hacer. Aquí, el hogar, seguro, comienza con ustedes, con el respeto. Con el respeto a las mujeres. ¿Sabe qué he dicho yo siempre? A la mujer solo hay una forma de tratarla. Solo una. Es con respeto y es con amor. Es la única forma. No hay otra forma de tratar a las mujeres. Así que para los hombres, cuando estén molestos, cuando estén peleando con la señora, mejor respire despacio, y mejor si se va a dar una vuelta allá a la cuadra, y regrese otra vez a su casa. Pero ya tranquilo. Pero no le van a pegar a la señora porque ese es mal ejemplo. Y ahí es donde comienza la violencia intrafamiliar. Ahí es donde comienza el mal ejemplo para los niños. Y eso no lo podemos permitir. Queremos hogares seguros. Si hay hogares seguros, niños que crecen con ejemplo. Que los papás están pendientes de los niños que vayan a la escuela. Que los horarios que tienen disponibles, sepan con quiénes se están juntando. Que no tengan malas juntas. Que no se vayan con los que están asaltando. Que los regañen, que los orienten. Eso es lo que necesitamos porque entonces nos van a estar ayudando a que los soldados y la policía esté haciendo su esfuerzo, su trabajo, pero con la ayuda de ustedes los resultados van a ser mejor. Así que hoy estamos aquí contentos porque estamos compartiendo con ustedes que hay una nueva fuerza del ejército, el noveno escuadrón de seguridad ciudadana que viene a trabajar para la seguridad del pueblo de Escuintla. Ya lo dijeron, a eso vienen a trabajar. Ellos no vienen a descansar. Ellos no vienen a pasear. Vienen a trabajar por el pueblo de Escuintla. Y van a trabajar coordinadamente y conjuntamente con la policía. Ya le pedí al gobernador que esté atento. Que esté viendo todos los días qué planes tienen para los patrullajes, para los operativos, para los controles, para las carreteras, todo lo que tengan que hacer. Que la policía esté también trabajando. Ya le dijimos aquí al subcomisario y al comisario Aragón también. Queremos, ya lo dijo el ministro, policías honrados, policías honestos, policías que defiendan a los buenos guatemaltecos y no que estén en contacto, en comunicación con los ladrones y con los delincuentes. Así que estamos trabajando por eso. Vamos a seguir trabajando muy fuerte. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, coordinado, ya lo vieron, gobernador, el diputado, la diputada, los ministros, todo el equipo. Queremos trabajar y yo les vengo a pedir a ustedes que nos ayuden. Este es un tema importante, el tema de la seguridad, pero también estamos trabajando en los otros temas. Estamos viendo que los programas sociales lleguen a donde tienen que llegar, que lleguen con la gente más necesitada. Sabemos que hay todavía mucho trabajo que hacer. Sabemos que hay mujeres que tienen necesidad, que todavía no han sido incluidas y les estoy pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social que las vayan tomando en cuenta, que vayan incorporándolas para que tengan ese beneficio porque sé que lo necesitan para que los niños vagan a la escuela. La bolsa quiere, dicen, ¿eh? Bueno, ya vamos a hablar aquí, ya me ha estado pidiendo aquí también los diputados, no crean que no. Hayan estado pidiendo. Vamos a hacer un plan, acabamos de cambiar, hice un relevo en el Ministerio de Desarrollo Social y estamos haciendo la planificación. pero aquí sabemos de las necesidades que hay, sabemos de la pobreza, de la pobreza extrema y de la necesidad también para que haya esta bolsa. Así que vamos a hacer el esfuerzo y yo le voy a dar instrucciones a el Ministerio de Desarrollo Social para que haya una respuesta aquí con ustedes. Especialmente a las mujeres trabajadoras, a las mujeres emprendedoras, dicen, de Escuintla, Comunidad de San Luis, El Mango y Torola. A todos, a todos les digo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Pero necesitamos de la participación de ustedes. Eso es, gracias. Queremos el apoyo de ustedes. Si solo el gobernador, si solo los diputados, si solo el presidente, la vicepresidenta van por su lado, no se puede. Necesitamos el apoyo del pueblo y aquí en Escuintla tenemos el apoyo de ustedes y por eso nos sentimos contentos. Estoy seguro y convencido que con el apoyo de ustedes vamos a lograr salir adelante. Vamos a tener en Escuintla un municipio y un departamento seguro y también un municipio y un departamento con prosperidad para todas las familias que puedan vivir con dignidad como se merecen. Para eso estamos trabajando y yo les digo, voy a seguir trabajando con mucha fuerza para poderlos servir como ustedes se merecen. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en la lucha. Muchas gracias. Ahora sientes que el miedo no te pega en la cara porque vamos con un rumbo firme y constante. Ahora sí, vamos para adelante. Y trabajando a tu lado hemos avanzado y cada paso que damos aleja el pasado. Ya se mira esta tierra con mejor sentante. Guatemala, vamos para adelante. Aunque aún queda mucho trabajo y camino, vale más nuestra fuerza y valores genuinos. El gobierno nos lleva hacia un mejor destino. Guatemala, vamos para adelante. A continuación, honores al señor presidente para contarles de que hoy aquí en la cabecera de Escuintla estamos acompañando al gobernador en el acto y a los diputados que hicieron para darle la bienvenida al noveno escuadrón de seguridad ciudadana que va a estar trabajando aquí en el área en el departamento de Escuintla que como ustedes saben es uno de los departamentos que hemos encontrado varios de los municipios que están en el listado de los 30 municipios con mayores índices especialmente de homicidios. Por eso se decidió que viniera este escuadrón para acá. Aquí va a tener la sede y aquí puede tener un despliegue en el territorio que le permita colaborar con la fuerza de la Policía Nacional Civil trabajar coordinadamente tener mayor presencia mayor prevención pero también por supuesto lograr también las capturas importantes para los delincuentes que están siendo investigados en coordinación con el Ministerio Público. Yo creo que este es un paso importante para darle respuesta a la población de Escuintla que habían estado solicitándola por medio de los diputados por medio de los alcaldes por medio del señor gobernador constantemente manifestaban su preocupación y ahora es una respuesta que les damos por supuesto falta mucho que hacer para que efectivamente podamos tener los resultados necesarios pero está la voluntad el deseo el trabajo en equipo que es lo más importante y por supuesto esperamos la colaboración también de toda la población. El presidente presenta el plan también de seguridad Escuintla No, todo está coordinado aquí es parte de lo mismo es un reajuste que se está haciendo al plan de seguridad el gobernador ha estado muy involucrado en este tema de seguridad de Escuintla y por supuesto también el comisario que tendrá ahora que hacer las coordinaciones necesarias con el comandante del escuadrón de seguridad ciudadana pero el gobernador está directamente en comunicación con el ministro de gobernación para ir dándole seguimiento a la situación de lo que está pasando aquí en el departamento ¿Cómo se mantienen los índices de violencia del presidente en el departamento de Escuintla? Bueno, el departamento de Escuintla como ustedes lo saben de Escuintla de Escuintla